Si nos vamos de repechaje, nos toca contra Costa Rica o Uruguay, hermano. No, no me hable de repechajes, mire ya cómo está este. Ay, a mí eso me importó un culo en ese momento. Ay, no, tampoco, tranquilo. Porque está así, por Paula. Pues sí, 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 es que la vieja está soltera otra vez. Ay, Dios mío, cómo subo por Paulito. Ay, Paulito. Ni siquiera es el ex, es el ex novio ya. O sea, tonto, recapacite. Sí. Ya, ella hizo vida con otra persona, así de sencillo. Ya está. Le va a pegar el enano. No, ahora sí nos clavaron. Se emanece efectivo en los tiros libres. Ya lleva seis con Argentina, hermano. A favor de los argentinos. Para arriba, Garay. Sin importar lo hábil que sea, las barreras no dejarán de existir. Hay que mejorar en una zona de Colombia. Ok. Mi abuela. Uy, papá. Uy, qué madre. Uf, bien, bien, bien. Vamos, vamos. El aire siempre es cambiante y trae sorpresas. Un saludo de Argentina. Gol del equipo argentino. Lucas Piglia, solitario, en una desconcentración defensiva del equipo de Colombia. Tengo miedo, hermano. Yo también, papá. Abuelita, venga. ¿Y lo mío con Paula qué? Ay, no seas huevón. Ya eso paila, ya eso ya no. Más bien pregúntele la lotería, a ver si nos ganamos. Sí, sí. Abuela, ¿qué número cae? Ay, sí, ¿qué número cae? Ay, venga, Rosana, sí. Porfa. Bueno, está bien, pero luego le preguntamos lo otro. Ajá. Sí, sí, sí. Uno no busca el destino. El destino lo encuentra a uno. Claro, está claro. Ay. Ah. ¿Paula? Tengo miedo, papá. Venga, vamos. Ay, es mi domicilio. El que es pendejo es pendejo. Ay, es mi... No. 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 CC por Antarctica Films Argentina